¡Suscríbete al canal! Cuando él decidió quitar el piso que existía antes y poner el que conocemos ahora, un hermanito con su barreta quitando el piso anterior, de repente se le hundió a su barreta en el suelo, se sacó un poco de onda y encontró al error más, que había una puerta de un manera muy poroso y muy delicado, fue correcto para el padre Carlos, y decidieron remover esa puerta. ¿Qué pasó? Encontraron al remover la puerta las escaleras por las que ustedes están bajando, y encontraron las paredes blancas, sin humedad, sin bichos, sin animales, pero lo que pasa con osamentas de aproximadamente 30 cuerpos. No se sabe de quién fueron los cuerpos, no se sabe quiénes eran, ni de qué año maturado. Estos cuerpos se llevaron al campeón, y el padre decidió crear estas... bueno, limpiaron un poco, ya que estaban muy descuidados. No se tenía registro, el padre tenía ni idea de aquí, ya que posiblemente los documentos que lo registraban se perdieron en la cristiana, ¿ok? Porque se quemaron muchos documentos en el capítulo. Esta iglesia data de 1741, posiblemente desde su construcción se formó esta parte. Si encuentran, por favor, el botón secreto del túnel, nos avisan porque todavía no lo encontramos. Alrededor de ustedes hay una de las piedras más seguras, que es la piedra volcánica azul. Entonces, yo creo que ni el Chapo podría hacer un túnel aquí abajo. ¿Vale? Estamos en la cripta número 2. Esta fue la segunda que se descubrió. La primera es la que van a ver a ustedes ver aquí a otro lado. Bueno, estas criptas se descubren en 1976 por el padre Valiente. Él fue por unos trabajos de remodelación que iban a cambiar el piso de catedral, levantaron, uno de los trabajadores levantó una de las losas, la de la cripta de aquel lado, y entonces vio que había un desnivel, como un escaloncito. Entonces él siguió escarbando, pues siguió picando, y en el momento en que se asentó el polvo, se asomaron y vieron que había huesos humanos, aproximadamente de 30 individuos, 30 personas que estaban en huesos ya esparcidos. Algo muy curioso también de estas criptas fue que cuando encontraron la cripta, rompieron la pared, bueno, vieron que era una cripta, la rompen la pared y no encontraron nada de humedad, nada de insectos adentro de la cripta. Saben que Jalapa es muy húmedo, pues esto no tenía nada de humedad. Ni siquiera el padre pensaba que iba a encontrar a lo mejor insectos, nidos o cosas así, todo estaba igualito. Esas personas que fueron encontradas no se conoce su procedencia o de donde sea, cuál es el origen, ya que se perdió mucha de la información que tenía la catedral a la hora de la revolución. Al momento que fue la revolución y la persecución cristera, hubo muchos archivos quemados, entonces no se sabe realmente por qué. Estas criptas no se tenían en su existencia, fue hasta el padre valiente que él descubre. Se dice o se piensa que posiblemente datan del año de 1680, ya que esta parte que ustedes ven aquí, lo que es catedral, en esas épocas era un cementerio. La catedral o la iglesia que era la iglesia de Santa María, la Sagrada Concepción, que estaba en donde es la prima, ¿verdad? Inmaculada. La señora de nuestra Inmaculada Concepción, patrona de Jalapa. La iglesia se encontraba en lo que es la tercera parte del palacio de gobierno, donde está pegada al Parque Juárez, ahí era la iglesia que se tenía. El hospital era la segunda parte del palacio, lo que es más en medio, y estábamos junto al convento, que era el Parque Juárez. El Parque Juárez era el convento franciscano, que en su momento ahorita ya no existe, y muchos calapienos no saben que ahí estuvo el primer convento en Latinoamérica. Bueno, voy a meter velocidad. ¿Qué más se puede decir de estas criptas? Pues hay personajes aquí, no son tan así jalapeños ilustres, como quizás lo pensarían, pues está la hermana del Padre Valiente, está por ejemplo la familia, aquí miren si pueden ver a este lado, aquí está la familia Paniagua, que ellos fueron dueños de la Orduña y del Encero en algún momento, y bueno, familiares de los Munillos, y pues hay espacios disponibles todavía por si encuentran quedarse a la hora de los Munillos, y pues hay un beso, y pues hay un beso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.